El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha presidido la Constitución del Consejo Financiero de la Comunidad, como un foro de trabajo entre las entidades financieras y el Gobierno autonómico. Herrera ha inaugurado la jornada de presentación del tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial de Castilla y León, donde ha destacado que las previsiones son positivas en cuanto a la evolución del PIB regional. Castilla y León experimentará en 2014 un crecimiento del 1,3% de su PIB, por encima de la media nacional del 1,1% y una aceleración de ese crecimiento en 2015 hasta el 1,9%. Además, los indicadores avanzan hacia un crecimiento real de la producción industrial de la comunidad. En el mes de marzo, esa producción industrial aumentó el 16,7% en Castilla y León, frente al 6,1% de media nacional, lo que está permitiendo a nuestra comunidad autónoma ocupar en este momento y en el lapso del primer trimestre del año la primera posición en crecimiento del IPI en España en lo que va de año. Entre los asuntos destacados en el Consejo de Gobierno, la Junta de Castilla y León aporta 57,9 millones de euros a municipios y diputaciones provinciales para la prestación de servicios de proximidad a los ciudadanos. Este expediente surge, si recuerdan, del acuerdo que firmamos con el Partido Socialista y el Partido Popular en octubre de 2012. Decidimos crear unos fondos incondicionados para los municipios y las diputaciones. 12 millones de euros son para los municipios de más de 20.000, 29.800.000 euros para los municipios de 20.000 habitantes o menos y 16 millones para las diputaciones provinciales. 79 actividades que desarrollarán grupos y artistas procedentes de siete países, 37 grupos y creadores de Castilla y León. Música, artes escénicas, literatura, performance o disciplinas urbanas. Bajo el lema Más Fácil, Más Calle, llega a Salamanca la décima edición del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, con su edición más participativa, multidisciplinar y abierta. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo, ha presentado la programación. Todos estos ingredientes harán de fácil la mejor expresión de una cultura diversa y participativa, que sale a las calles para encontrarse con los ciudadanos y celebrar conjuntamente un aniversario que refuerza la imagen del Festival y de la ciudad de Salamanca, como un espacio artístico vivo, participativo y contemporáneo, y que el Festival, en consecuencia, será un año más un elemento dinamizador de la ciudad y una excelente tarjeta de presentación de la comunidad. Música Música